Vuelve a sonreír con confianza, vital odontología estética integral, calle Sesta número 1636, teléfono 238-8520. La Cámara de Comercio de Buga celebró el Día Mundial del Turismo, fecha que se conmemoró el viernes 25 de septiembre con una capacitación y una rueda de negocios donde intervinieron las empresas turísticas del centro del Valle. En Guadalajara de Buga se celebró el Día Mundial del Turismo con una serie de charlas y una rueda de negocios. A partir de esta celebración y enlazado al lema que es Empleo para Todos, hemos desarrollado una jornada de capacitación a través de conferencia, también un conversatorio donde invitamos expertos en el tema de turismo y en el tema de empleabilidad. En el tema turístico, el Valle del Cauca sigue ganando espacios. El Valle del Cauca está creciendo, como toda la industria nacional, hemos venido teniendo tasas de casi el 12% de crecimiento de turismo extranjero. También es uno de cada 10 empleados que se genera en el país se genera en el sector turístico y el Valle del Cauca tiene las mismas estadísticas. Y creo que en este momento somos el tercer departamento en términos de competitividad turística, por encima de departamentos como el Quindío, por encima de departamentos como el Magdalena, que tiene una vocación turística muy definida. Pero nosotros estamos haciendo unos esfuerzos puesto que nuestra oferta es diferente, tiene un mercado corporativo, un mercado vacacional, un mercado religioso. Tenemos ofertas complementarias que funcionan muy bien para ofrecerse tanto nacional como internacionalmente. Este tipo de eventos, liderado por la Cámara de Comercio de Bugá, permite fortalecer a los pequeños y medianos empresarios de la región. La sociedad la construimos entre todos. El actor público tiene que estar presente, por eso estamos como sistema de información turística. El actor privado tiene que estar presente, como la Cámara de Comercio, Cotelco, como Cotel Valle. Los empresarios tienen que estar presentes como se ven aquí y también la comunidad, las personas que vinieron hoy. Hay muchas personas de la comunidad que se interesan por los procesos turísticos del departamento, puesto que sabe de la importancia a la hora de generar empleo, generar desarrollo económico y social para el municipio. A partir de la capacitación que realizamos a las agencias operadoras del centro del Valle, los estamos sentando ya con los hoteles, con los restaurantes, con las empresas de transporte, con los sitios o centros recreativos para que precisamente puedan completar su portafolio y diseñar un buen producto turístico para todas las personas que vienen al centro del Valle del Cauca. Además de la capacitación, la rueda de negocios es una vitrina para aquellos que prestan servicios turísticos. Lo importante es el razonamiento y el networking que pueden hacer los empresarios entre ellos. Aquí también es destacar que los empresarios que vienen no solamente son de Uga, sino de todo el centro del Valle y eso permite que no solamente intercambien experiencias, sino que por otro lado puedan generar lazos comerciales que van a propender por mejorar los servicios y tener una mayor oferta para las personas que vienen al centro del Valle del Cauca. A este escenario llegaron diferentes prestadores de servicios turísticos del centro del Valle, quienes se sumaron al Día Mundial del Turismo. Uy, le han estado a Loaiza, CNS Noticias, Buca. Uy, le han estado a Loaiza, CNS Noticias, Buca.